Hola a todos, bienvenido a mi canal. Soy Charlie y estoy aprendiendo español. Yo siempre quería aprender y nunca podría creer que puedo hacerlo. Aunque estoy disléxico, o soy disléxico, estoy haciendo, lo haciendo. Entonces, si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. En el video de hoy, voy a tener una lección con María otra vez. Y como siempre, si quieres tener una lección con ella, voy a poner su link de italki en la descripción abajo. Gracias por mirar este video. Buenos días, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre. ¿Para dónde te vas hoy? Ok, necesitamos que ir a nuestra otra casa o cerca de nuestra otra casa. Ok, no se dice, necesitamos que ir, no. Necesitamos ir. Necesitamos ir. A nuestra otra casa. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a, de fiesta? Sí, vamos a hacer, vamos a tener uno de ellos con nuestros otros, nuestros amigos, nuestros vecinos viejos. Ajá. Nuestros amigos. Y también tenemos una cita con una, la, la, la persona que va a cortar el pelo de nuestros perros. Ah, claro. ¿Tú tienes perros? Sí, dos, dos perros. Dos perritos. ¿De qué raza? Miniature schnauzers. ¿Sabes son schnauzers? Chiquiticos, son chiquiticos. ¿Cómo se llaman tus perros? Ah, mi niño se llama, se llama Blue, como la color azul, ah, Blue y la, ah, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi vieja. ¿Perra? Mi perra vieja. Me encanta ella. Ella se llama Pepper. ¿Papel? ¿Papel? ¿Paper? No. Pepper. Ok, ok. ¿La tienes hace muchos años? Sí, ella, ella tiene casi trece. Ah, pimienta. Paper. Sí, sí, exactamente. Ajá. Exactamente. Ok. ¿Trece años contigo? La, la debes querer muchísimo. Sí, sí. Y, ah, teníamos otra, pero ella murió hace cinco años, algo así. Ok. Ok. Ah, es muy triste. Muy triste. Es muy triste. Ella tenía diabéticos. Diabetes. 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 Ajá. Ajá. Necesitamos poner, ¿cómo se dice? Una, una... ¿Inyección? Inyección. Inyección. Tenemos, tenemos que dar una inyección dos veces cada día por como cinco años. Muchas inyección dos veces cada día por como cinco años. Muchas inyecciones. Sí. Ay, oye. Insin... Ins... Insulina. 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 Exactamente. Insulina. ¿Y las inyecciones se las ponías tú? Dime. ¿Las inyecciones se las ponías tú? Sí. Yo hice. Todos. Yo aprendí. Yo aprendí. Yo aprendí. Ya, yo aprendí. Como, como dar inyecciones a mi, a mi perra. A poner. A poner. A poner. Inyecciones a mi perra. Exactamente. Muy bien. Eh, bueno, y ahora, eh, y, y, ¿qué? Y entonces, ¿por eso quieres una clase cortica? Ya, porque necesitas... Tenemos que salir a las once y media. Entonces, eh, no recuerda. Y no... I... I didn't remember. No... Y no... Y no puedo recordar. ¿Idias? No puedo. Yeah. No puedo recordar que tenemos que ir tan temprano hoy. Ah, entonces, ya está el pasado. Y no pude. Yeah, no pude, no pude recordar que tenemos que ir. Lo siento. Pero está bien. No, no, no. No, está bien. Si tú quieres, otro día la reponemos. No hay ningún problema. No hay problema. No, vamos a seguir tendiendo lecciones cuando posible. Entonces... Y hoy estás con otra blusa muy bonita. Gracias, gracias. Por supuesto, no elegís el hijo porque mi esposa siempre dime que necesito ya llevar. Entonces, gracias, pero mi esposa siempre me escoge lo que me voy a poner. ¿Me escoge? Sí, yeah. Me escoge la camisa, me escoge la ropa. Ella siempre me escoge. La ropa. Ella siempre me escoge la ropa que me voy a poner. Yeah. Como siempre, porque no tengo buena prueba. Yo siempre llevo camisetas si yo puedo. Y a tu esposa le gusta que te pongas camisas. Claro. Claro. Entonces, hay que hacerlo, ponérselas. Es que las camisetas son muy cómodas. Sí. No necesita uno, sino tranquilamente ponérselas. Las de algodón son deliciosas. No hay botones que molesten. No hay nada. Son muy ricas. Son muy ricas. Ajá. Bueno, ¿y cómo te fue esta semana? Hoy vamos a hacer eso con mis perros. Y comer con nuestros amigos. ¿Los amigos? Nuestros amigos. Ajá. Y mañana, no sé, creo que tenemos que ir de compras con mi hermano porque hay unos talleres que necesita tener membership. Mmm, otra palabra. ¿Membrecías? Membrecías en español. Membrecías. Ok. Membrecías, sí. Y, um, yo olvidé. Oh, yeah. Mi hermano quiere comprar algo en uno de ellos talleres. ¿De esos talleres? Esos talleres. Ajá. Pero nosotros tenemos una membresía. Sí. Y él no tiene. Entonces, él va a ir con nosotros. Ok. Muy bien. Pero muy chévere. Mira que hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Una fiesta? Va, no, van a, va a venir mi mamá, mi hermana, vivo, vino la mamá de mi compañero, y viene mi hija y mis nietos. Vamos a hacer un almuerzo. Ok, fantástico. Vamos a hacer espagueti al pesto. ¿Te gusta? Oh, me encanta. Ok, entonces, vamos a hacer eso, y pollo, bróster, y no sé, vamos a ver qué más comemos, una rica ensalada, y pasar la tarde acá, rico, rico. Aquí, aquí celebramos con un ponqué y con velitas, y uno las sopla. Oh, sí, sí. Sí, entonces, es muy chévere, muy chévere, y entonces, pues, también voy a estar ocupada todo el día. Ok. Perfecto, es una perfecta día. Sí, claro. Hoy se celebra también en mi país el Día del Idioma, porque hoy, hace muchos años, murió Miguel de Cervantes Saavedra. El escritor más importante de habla española, que escribió El Quijote de la Mancha. ¿Se ha oído hablar de ese libro? No, es Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, sí. Es una historia de un gran, digamos, hidalgo, de un hombre español, que cuenta sus aventuras, que siempre va acompañado de su amigo escudero, que se llama Sancho Panza. Creo que yo tuve una lección sobre eso, pero en ese momento mi nivel no era tan profundo. Sí, es tan profundo. Es un español muy difícil de entender, porque es un español, además de que es español de vos y de vuestra merced, es un español antiguo, muy difícil de entender. Pero ese, según dicen, el libro más importante, el más importante libro que se ha escrito de la lengua española. Si no, del mundo, digamos, de todas las lenguas, porque es toda una obra literaria. ¿Hay un libro por los niños sobre eso para nosotros? Yo creo que sí, hay para niños, para adultos, un día podríamos mirar ese libro, porque el de los niños viene muy graficado, pero la idea es un hombre que estaba un poco loco, ¿sí? Que en busca de su amor, que se llamaba Dulcinea, va por toda España haciendo, desarrollando aventuras y aventuras y aventuras. Entonces, es interesante leerlo porque todo lo que él veía era más su imaginación que lo que existía, ¿entiendes? Era muy loco, era muy loco. Sí, no, no, no entendí todo. Yo me perdí entre la oración, entre la paz periódica. Me devuelvo, me devuelvo. No te preocupes. No, pero lo que me interesa es que quiero entender todas las cosas que te digo, ¿ok? Entonces, un hombre que viajó por España, ¿ya? Sí. Buscando su gran amor, su gran amor, Dulcinea. 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 ¿Qué es verdadero? Entonces, pero. Pero, el verdad de amor. Pero, la verdad del amor. Oh, ok. La verdad. La verdad. La verdad. Verdadero, ok. ¿Tienes entendido? Sí, perfecto. Ok. Muy bien. muy bien, muy bien entonces vamos a mirar en una clase you want to know un libro para niños sobre el quijote de la mancha perfecto porque te va a gustar te va a gustar oye, quiero hacerte una pregunta esa foto no la tenías la foto de tu habitación en la pared ¿sabes el cuadro? esa es Nueva Orleans ok, ay tan lindo ¿ese es el tranvía? sí en esa ciudad ellos se llaman trolley es como el autobús trolley ok ese es muy bonito yo he visto películas donde se ve eso ok perfecto ajá es que yo creo que Nueva Orleans es una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos que tiene además mucha historia claro de la música de la música del jazz del jazz tiene mucha cultura mucha mucha cultura siempre hay un gran espacio cerca de mi corazón esa ciudad siempre siempre tengo un gran espacio en mi corazón por esa por esa ciudad siempre tengo un gran espacio dentro dentro de mi corazón dentro de mi corazón dentro acá por esa gran ciudad por esa gran ciudad o puede ser y esa es una ciudad pequeña no es no es tan grande ajá y y sobre cerca a la ciudad pasa un río ¿no? sí Mississippi oh Mississippi es el río más importante de Estados Unidos sí es en las en los Estados Unidos es la más grande y es el masculino es el es el más grande y ajá ese río ese río ese río ese río va de Golf de México Golfo Golfo desde el Golfo de México desde el Golfo de México ajá a a hasta el el techo de los Estados Unidos no sé techo más arriba más norte hacia el norte sí porque el techo algo que tapa techo al norte es otra cosa hacia el norte y desemboca en un océano en el océano atlántico no ¿dónde desemboca? no sé vamos a vamos a ver ahora mismo ok hay muchos libros sobre sobre ese río creo que hay uno que se llama Tom Sawyer no sé si lo leí cuando eras pequeño que son las aventuras de un niño y creo que es en el río Mississippi claro claro sí claro no sé dónde dónde wow no sé ¿Minianapolis? ¿Indianapolis? no yo creo que desemboca si nace en el Golfo de México desemboca en el océano atlántico no sé dónde dónde va aquí ok se ve en un lago superior creo en el lago superior sí sobre el océano atlántico sí es casi cerca de Canadá entre Estados Unidos y Canadá claro ¿cierto? ok vamos a antes de que se nos acabe el tiempo quiero seguir con los condados porque quiero que miraste lo que te mandé de condados palabras iguales en español que en inglés ¿lo viste? entonces hay unas reglas para que sea más fácil y no olvidemos que todos los las palabras en inglés que terminan en tión como abstraction action adaptation en español se vuelven sión no tión sino sión entonces abstraction 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 en español entonces es abstraction terminan en sí abstraction action acción 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 muy bien accusation acu-sa-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si- admiración igualítico como en inglés admiration solamente termina en sion en español entonces admiración 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 application muy bien apreciación 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 muy bien asociación asociación muy bien si ves muchas palabras para que no te vayas a preocupar porque sé que sabes ya muchas pero por eso te traje el tema de los cognados palabras que en inglés y en español se parecen mucho se escriben mucho con algunas excepciones como estas todas las palabras que en inglés terminan en tion t-i-o-n tion en español igual pero se pronuncia sion sion y creo que yo acabo de aprender que todas las palabras que terminaron en sion son son femenina o algo así ¿dónde aprendiste eso? ¿lo miraste? uno de mis lecciones es muy posible que sí porque mira asociación aspiración atención atención autorización todas son la asociación la aspiración la atención la autorización ah muy bueno me estás enseñando tú a mí yo no me voy a poder apuntar muy bien muy bien todas son femeninas muy bien hazme una frase con esta palabra aspiración en inglés aspiration yo tengo un gran aspiración ser ser fluido en español ajá entonces look yo tengo podrías decir mi gran mi gran aspiración mi gran aspiración es tener es tener es tener mucha fluidez en español mucha fluidez mucha fluidez al hablar español mi gran aspiración es tener mucha fluidez al hablar español en cambio de como tú dices ok vamos a tratar mi gran inspiración aspiración 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 es tener mucha fluidez ya femenina mucha mucha fluidez de hablar en español muy bien perfecto de hablar ajá muy bien muy bien perfecto eh eh atracción autorización 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 celebración circulación civilización civilización hazme una frase con civilización no estoy seguro de esa palabra dime look dime voy lenta más lenta te la voy a te la voy a explicar así civilización eh significa por ejemplo te lo voy a dar más que por el significado como un ejemplo eh las grandes sociedades que han existido en el planeta o las grandes culturas que han existido en el planeta a través de la historia por ejemplo la civilización egipcia la civilización hindú la civilización griega la civilización renacentista la civilización feudal esa palabra suena muy diferente en inglés civilization civilización 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 ajá te voy a hacer entonces una pregunta ¿cuál civilización que tú conozcas te parece que tiene una muy interesante cultura? ¿cuál civilización? civilización 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 si, repite si si bi li civiliz civilización 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 ¿cuál civilización para ti ha sido la civilización con la cultura más interesante? no, cuando yo aprendo cuando estoy aprendiendo aprendiendo sobre todas civilizaciones todos son interesantes para mí ok es increíble como 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 puedes tener completamente diferente civilización en una diferente parte del mundo es increíble civilizaciones eso está muy muy bien lo que me estás diciendo si es increíble pero también creo que cada civilización en la historia de la humanidad nos ha dejado culturas muy diferentes pero muy interesantes muy interesantes y en este momento en este tiempo en el siglo 21 creo que una de las civilizaciones más interesantes para estudiar podría ser la civilización de la India de la India son tienen es un gran es una gran civilización especialmente desde el tema espiritual ¿no? sobre sobre el alma creo que algo así creo que es hindú hindú la civilización hindú muy vieja la civilización hindú pero hay muchas muy muy interesantes las civilizaciones árabes árabes son muy viejos también muy muy viejos porque Estados Unidos es un joven civilización muy joven muy Estados Unidos tiene es no Estados Unidos tiene una civilización relativamente joven sí relativamente joven ajá y además es mezcla de varias culturas ¿no? de muchas culturas ok otra palabra interesante classification en español classification es es como puedo explicar ya yo entiendo eso pero classification es es poner cosas en sus en un determinado orden por ejemplo en tu taller clasificas las herramientas que utilizas ¿me entiendes? están estas son para para la pintura estas son para sacar la la embolladura esta es para pegar esta es para tal cosa clasificar clasificar las herramientas herramientas diferentes muy bien para que haya un orden cuando estés trabajando eso es clasificar dime ok si yo entiendo ok combinación combinación de un yo olvidé como se dice esa es muy fácil en inglés pero en español es es el combinación del cerrar con llave como se dice esa cosa no ah si puede ser el alarma la alarma la la caja fuerte tiene una combinación para abrir abrir caja fuerte es como se dice esa cosa es una caja fuerte no no caja fuerte es por por ejemplo en los bancos en los bancos tienen el dinero guardado en una gran caja fuerte pero con lo que tú hablas en tu casa es el control control de seguridad de seguridad para abrir la puerta tiene una combinación y puedes poner uno de ellos en tu bicicleta estoy pensando una cosa pero en inglés se llama combination lock es diferente esos son cambios en la bicicleta primero segundo tercera no cambios son diferentes combinaciones para montar en bicicleta sí sí podría decirse muy bien ok pero casi siempre se utiliza mi bicicleta tiene cambios para ir más rápido por ejemplo no 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 esos son gears es para seguridad si vas a en el candado en el candado cuando la guarda sí combinación sí combinación así como se dice eso porque yo aprendí que esa palabra es cerrar con llave es lock pero no necesito un llave por estos tipos de cerrar con llaves necesitas unos números unos números se llama una cerradura cerradura de combinación cerradura es la palabra cerradura 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 ok ok otra concentración 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 sí ajá como estoy tratando de hacer ahora mismo concentración hazme una frase con lo que estás tratando de hacer ahora mismo pero con la palabra concentración aunque estoy con concentración muy duro todavía estoy perdido muchas veces mira como se dice aunque trato de tener una gran concentración ahora hay momentos en que me pierdo porque no entiendo ¿entiendes? sí pero usabas un poco de palabras que no entendí repita por favor aunque aunque sí trato 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 de hacer o de tener o de tener aunque yo trato mucha concentración concentración yo trato mucho concentración aunque trato de tener mucha concentración aunque trato de tener mucha concentración mucha concentración aunque trato de tener mucha concentración 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 Aunque trato de tener mucha concentración en la clase, en esta clase, hay momentos en que no entiendo, pero no es problema. No es problema. ¿Por qué? ¿Por qué? La profesora debe explicarme. Perfecto. Ok, entendiste perfecto. Entonces, aunque trato de tener mucha concentración ahora, hay momentos en que me pierdo o que no entiendo, pero no es problema, porque la profesora tiene que explicarme. Tiene que explicar perfectamente. Una larga, larga frase. Sí, sí, pero yo entendí perfectamente. Ah, claro. Eso es lo que importa. Esa, condición. Condición. Muy bien. Conservación. Conservación. Mira, esta es difícil. Consideración. Consideración. Yo sé esa. Considación, no. Conside. Consideración. Consideración. Yeah. Consideración. Tienes que tener mucha consideración. 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 Sí. La. La. Oh, no sé. La posición que personas. Otras personas que están. Oh, no sé. Es. What do you say? I don't understand you. What do you want to say? Tienes que tener mucha consideración con las personas. Que están en situaciones diferentes. Ah, sí. Muy bien. Tienes que tener muchas consideraciones. Tienes que tener mucha consideración con las personas que tienen. Que tienen qué? Situaciones diferentes. Do you want to say, for example, a people don't. Don't. No puede caminar, por ejemplo. No puede caminar. Sí, algo así. O que no puede hablar, o que no puede oír, o que no puede oír. Ok, perfecto. Claro. Tienes que tener mucha consideración con las personas que viven situaciones diferentes. Que viven situaciones diferentes. Ok, perfecto. Está muy, muy bien escrita. No, no. Es casi tiempo para. Para que te vayas. Entonces, ¿nos vemos la próxima semana? Sí. Ok. Que la pases muy rico con tus amigos. Gracias. Que coman delicioso. Y que los perritos, Blue, Pepper, Pepper. 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 Queden muy lindos. Queden muy lindos. Ok. Voy a tomar fotos. Ok. Y me cuentas. Ok. Abrazo. Abrazo. Adiós. Chao, chao. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao.